¡Hola! ¿Qué tal? Soy MikeMS y felices fiestas y que pues en su hogar y en su vida haya mucha dicha y prosperidad. La verdad es que este 2018 pinta muy bien y en videojuegos no es la excepción, con varios títulos que ya están confirmados para este 2018, de los cuales pues varios me llamaron la atención y en este video, en este Top MS, quiero hablar con ustedes pues de lo que me parecen los títulos pues que yo quiero jugar, la verdad, títulos que me llaman muchísimo la atención, títulos que por las razones que voy a mencionar se me hacen muy interesantes. Así que sin más que decir, este es mi Top MS o Top 5 de videojuegos que espero para este 2018. En el número 5 está Secret of Mana en su versión HD. Vaya que nadie esperaba que sacara Square esto, uno de sus títulos más importantes pues de los 90s en el Super Nintendo y un juego que hasta la fecha se conservaba bastante bien. Entonces Square dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a darle un fanservice pues a todos nuestros fanáticos y a la pues a los que nos consumen, caray. Dándoles una versión HD y pues nueva, fresca de lo que es esto. Se ve muy bien el juego, se ve muy bien que pues está siendo fiel y está escuchando Square a todos sus aficionados. Tengo muchas ganas de jugar esto. En el número 4 está Dragon Ball FighterZ. Este concepto que pues fue muy interesante porque nadie esperaba que saliera un juego de peleas de Dragon Ball y la verdad es de que cuando se anunció este proyecto con los sprites y pues un arte más fiel a lo que es Dragon Ball, a la visión que es Dragon Ball Z, está muy genial. Tengo entendido que hay gente metida del estudio de Blast Blue y pues eso pues le va a agregar una complejidad pues más, 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 más todavía de lo que son esos juegos de Dragon Ball que ya de por si dicen algunos que eran complejos ahora lo van a hacer más. Pero la verdad es de que las gráficas, el sonido, la vibra, todo lo que es el juego de Dragon Ball FighterZ sí se ve muy genial. El 2017 fue un muy buen año para los juegos de pelea y 2018 pues promete que va a ser pues igual de bueno, caray. No puedo esperar a jugar Dragon Ball FighterZ sí. En el número 3 está Wakamelee 2. Vaya que soy un gran aficionado de Wakamelee, me encanta, pueden checar en mis videos, fue de mis primeros análisis en este canal. Y la verdad es que cuando anunciaron Wakamelee 2 me sentí muy satisfecho porque no esperaba que fueran a hacer eso. Se ve muy bien la vibra, nos presenta de nuevo al personaje Juan en sus aventuras pero ya, ya cuando tiene su vida de casado. Y la verdad es de que se ve muy bien el título. Presenta pues las cosas que tenía anteriormente que hacen bueno al juego de Wakamelee, más nuevas cosas que pues se ve que escucharon a los fans. Está muy bien, es este estilo de juego tipo metroidvania y me encanta ese tipo de juegos, ese género, subgénero, como quieran decirle. Y la verdad es que Wakamelee 2 promete ser un gran juego, promete que va a llevar ese tono de ser mexicano al 100%, de ser acción al 100% y de ser pues emotivo y ser trascendente al 100%. Vaya que quiero jugar Wakamelee 2. En el número 2 está Medieval en HD. Vaya que la noticia de cuando salió Medieval en PlayStation Experience llamó la atención a muchísima, muchísima gente incluyéndome. Yo no voy a mentir, yo estaba de viaje en ese momento y cuando vi el video no pude creerlo, aun cuando es una pequeña imagen y diálogo de lo que es el juego. No voy a mentir, se me salió una lágrima por la emoción porque este juego de Medieval es el juego de Medieval en HD con Zirdan. La verdad es que es uno de mis juegos favoritos de la infancia, de la era del PlayStation 1. Es mucho más personal y lo siento más en convivencia conmigo, a diferencia de otros títulos como son popularmente como es Crash o como es Spyro. Lo siento más en sintonía con lo que era mi infancia y con lo que es conmigo a la fecha. Y vaya que es un gran título que sí merecía. Desde el PlayStation 3 me parece, merecía una adaptación, un remake, un remaster, no sé. Pero merecía algo grande, caray. Y hoy pues ya podemos decir que va a haber algo para 2018. La verdad es que me quedé con un sabor agrio con la versión de PSP, pero la versión de Play 4 que pues incluso dicen que va a estar en 4K promete muchísimo. Vaya que espero muchísimas cosas de Sony y de Medieval. Y en el número 1 está God of War en su versión 2018. Vaya que cuando se hizo el anuncio de God of War en aquel E3 fue espectacular, fue legendario porque nadie esperaba que fuera a surgir una nueva entrega de God of War. En especial pues lo que promete ser una secuela directa. Mucha gente decía que iba a ser un reboot, pero en realidad se ve que va a ser una secuela y eso pues me motiva más a saber acerca de la historia. Muchas de las críticas acerca de God of War y de Kratos en general, en específico, era de que se sentía a veces demasiado poderoso, ¿no? Que realmente Kratos no estaba en peligro, que realmente era una historia como de Superman llevada al límite a veces, ¿no? Y puedo estar de acuerdo en eso. A mí me gusta mucho la historia original de God of War, pero en este caso God of War se siente distinto y eso no es malo. Con la aparición de su hijo, con la aparición pues de un Kratos más enfocado a proteger y no tanto a destruir a los dioses sino, y es algo más de protección a su hijo, ¿no? Sino, la verdad es de que se ve muy bien el juego, se ve muy, muy, muy bien desarrollado, muy planeado y para mí es lo que más espero de este 2018 en cuestión de videojuegos. Así que dicho esto, ¿cuál es su título que esperan con más ansias para este 2018? Puede que haya aparecido en esta lista, puede que no, déjenlo en los comentarios y yo con mucho gusto lo voy a leer. Así que sin más que decir, espero que tengan un gran 2018 y nos vemos hasta la próxima. Adiós.